Varias instituciones delinearon estrategias para presentar el evento denominado Expoferia Turística, Gastronómica y Artesanal de Puerto López por la Soberanía Alimentaria y Reactivación Económica Manaví Se Levanta. Para nosotros es importante participar dentro de los circuitos alternativos como una red para todos los productores. Usted sabe lo que estamos pasando en la provincia de Manaví. Manaví Se Levanta. Cinco instituciones forman el Comité Interinstitucional de Producción de Manaví y con ello se pretende incorporar a los emprendedores en el área de gastronomía y artesanos del cantón y de otros sectores. Estamos organizando la feria como Superintendencia de Control de Mercado y otras instituciones del Estado en conjunto con las instituciones locales como es la Tendencia Política y el GAT Cantonal. Hay los artesanos, personas de gastronomía, están participando también como visitantes personas cerca de nuestros cantones de Puerto Cayo, de Jipijapa, de Calceta. O sea, es una feria de integración. Este evento se desarrollará el día 31 de agosto en la explanada del antiguo mercado diagonal al Parque Nacional Machalilla a partir de las 8 de la mañana. Es unas ferias donde les damos, son espacios donde se dan a conocer a los pequeños y medianos productores. Es difundir a los productores de este cantón a nivel nacional, que no solo los productores de aquí produzcan para aquí, sino que se abran y puedan producir a nivel nacional. Esa es la intención como Superintendencia, nosotros les buscamos mayores mercados. El GAT tiene a su haber la responsabilidad de coordinar estas ferias productivas, que junto a los GAT cantonales y demás instituciones del gobierno nacional, lo vienen impulsando en Manaví. Esto es un trabajo en equipo y coordinado por la Dirección de Redes Comerciales de la Zona 4 del Ministerio de Agricultura, Agricultura y Pesca. También tenemos otro ministerio, que es el IEX, el MIEX y el SCPM, que es Superintendencia de Control de Poder del Mercado. La gobernación, a través de las jefaturas políticas, se incorporarán a promover este espacio, que sin lugar a duda es una alternativa para que los productos que se ofrecen en este sector sean conocidos a nivel nacional. Bueno, el sentir de ellos es que el apoyo que ha tenido del gobierno en esta participación del gobierno local, gracias al señor alcalde, pues la apertura que ha tenido para que se realice esta feria y también a los artesanos locales, la colaboración que ellos van a tener en la participación de esta importante feria que se va a realizar. Estamos fortaleciendo, reactivando la economía del cantón y también de nuestra provincia de Manaví. Manaví se levanta, compañeros. Todos bienvenidos y que participemos todos y que vengamos a consumir lo nuestro. Con esta expoferia, muchos emprendedores serán parte de la reactivación económica que lleva adelante el gobierno nacional.